¡No! ¡No! ¡Unai! ¡Está defendido! ¡No me lo puedo creer! Hoy la policía se ha llevado a todos los niños Unai intentó escaparse pero también lo pillaron Pero por la noche a escondidas hemos ido a la comisaria y hemos intentado rescatarlos ¿Lo conseguiremos? ¿Por qué la policía se los ha llevado? ¿De quién es la culpa? Y lo más importante, ¿dónde está Ari? Quedadnos hasta el final del vídeo, dadle un pedazo a like, suscribíos al canal, vais a flipar No se entendía absolutamente Eran, ¿qué pasa? Está la policía abajo Vienen a buscar a Aria, a Aria y seguramente a nosotros también, Aria, por favor, abajo A ver, a ver, vamos a calmarnos, está la policía abajo y vienen a buscar a quién A Aria y Aria ¡Me cago en la leche! ¿Qué ha pasado? Eh, pues no sé, nosotros no sabemos que está abajo, la policía está abajo Y seguro que también vienen a por nosotros Vale, a ver, chicos, ¿de dónde sacáis esas conclusiones? ¿Y por qué se os tendrían que llevar? A ver, bueno, es que hay unos temas Bueno, vamos a tranquilizarnos, Guille, y vamos a ver si realmente está la policía o no Vale, vente conmigo Vale, vente conmigo Hostia, sí que es verdad que está la policía, Guille, me cago en la leche, ¿qué hacemos? Vale, con muchísimo cuidado, vale Grabar desde abajo y a nosotros Porque como nos vean grabar a Alberto es que nos van a meter en un problema, ¿eh? Nos van a meter una multa millonaria Y editor censura la voz, porque si no... ¡Buenos días! ¡Pues que yo no puedo, macho! ¡Me quiero ver! ¡Eh, eh, eh! ¡Que no pasa nada! ¡Que no pasa nada! ¡Dame la moniquita! ¡No! ¡A cubrir esto! ¡A cubrir esto y yo! ¡Pero qué dices, Sergi! Pero si tú no puedes ir con la pandilla, vas a poder ir con la policía. Buenos días, dígame. ¿Tenía alguna citación judicial para los menores de esta casa? ¿Una citación judicial? ¿Para quién? Para los menores de esta casa. Eh, vale, ¿y para qué es? Ha habido varias denuncias y una citación funcional ¿Pero para quién? Para los menores de la casa ¿Para los cinco? Sí, son cinco ¿Para los cinco menores? ¿Y qué han hecho? Básicamente están practicando a con escolar A ver, ¿me podrías dejar la citación para revisarla? Toma, se la entrego, por favor, fírmeme aquí Sí A ver, tranquilizaros Lo primero es, ¿por qué viene la policía? Tenemos que pensar cosas que han sucedido y por qué ha venido la policía No sé, por la pandilla No, la pandilla no creo que haya sido A ver, a lo mejor puede ser porque somos cinco niños que estamos aquí grabando para YouTube Y a lo mejor pues no les ha sentado muy bien Exactamente, a lo mejor puede ser eso Puede ser, pero a lo mejor es que Arta no tiene cualquier tipo de papeles O los papeles de tu adopción y nos pueden llevar a todos Ya no sé, o a lo mejor es que a mis padres se les ha ido la cabeza Y a lo mejor le han dicho algo a Arta Y han llevado a la policía Tú mírala antes de firmar nada, ¿eh? Vale, ya está A ver Vamos, jada Hostia, que lleve Guau, qué locura, chavales Qué locura, qué locura, qué locura Mira, Generalitat de Cataluña, Departamento de Interior Guau, Dirección General de la Policía ¿Qué es lo que es de verdad? Jocado y emoción Oh, no, 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 qué tocho Tienen que acudir ya aquí los cinco minutos a hablar conmigo, por favor Vale, pues muchas gracias, ahora volvemos, ¿vale? Oh, lol, de verdad, tío, me cago en la leche Claro que es de verdad, tío, vamos a avisar absolutamente a todos los niños Vamos con un like, corre, corre, corre Me cago en la leche, tío Así que suscribiros al canal urgentemente Maximus Squad Que es totalmente gratis Y se va a liar pardísima Así que quedaros hasta el final del vídeo Dale un pedazo de like si te gustan muchísimo estos vídeos Pero se va a liar pardísima Oye, a lo mejor se llevan a absolutamente todos los niños Y le habremos cagado al máximo dos crímenes y quedarnos hasta el final ¡Corre! ¡Corre! Vale, nos tenemos que esconder por la habitación urgentemente Yo voy a esconder aquí que nadie me vea ¡Que no! ¡Es un día! ¡Es la parte mía! ¡Es mía! ¿No se supone que tú las tienes que defender? No No, fuera con una segurata Venga ¡Uy! ¡Una, ¿qué es esto? ¿Dónde está ahí? No sé ¿Cómo que no lo sé? ¡Habla ahora mismo! Una, ya escúchame, está ahora mismo la policía abajo y dice que los va a detener ¿Qué está pasando? ¿Cuál? ¿Policía? Sí, la policía, que os van a llevar a los centros de menores, ¿qué pasa? ¡Qué lindes! Que yo no sé nada Que no saben nada, no le ha hecho nada a nadie ¡Que no! Hola, ¿está en la puerta de casa? ¡Natalia, Natalia! ¿Qué? ¿He visto a la policía en la puerta de casa? ¿Qué dices? Que sí, que sí, que sí, que sí Pero ¿ha pasado algo mientras yo no estaba o qué? Vale, ¿en serio aquí está la policía? Que sí, que sí, mira, ve, 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 asómate una ventana, mira Desde aquí, no se ven mucho, desde ahí, desde ahí, desde ahí Está en la puerta de casa ¿Qué habrá pasado? De aquí se ve, mira, mira ¡Hola! Pues no sé, que habrá podido pasar A lo mejor han sido los niños que la han hecho Espera, ¿me han enviado un mensaje? Ariancita Unai, di la verdad, por favor ¿Y dónde está Ari? También necesitamos hablar con ella Yo no sé nada, ni dónde está Ari, ni nada ¡Cago en la maldita leche! Mira, Unai, tienes dos opciones O decirlo a mí mismo por las buenas O ser torturado y decirnoslo ¡Pero que no sé nada! Vale, ¿y entonces dónde está Ari? No sé, estará con sus amigos, no lo sé Ah, o sea que estás casi saliendo con Ari Y no sabes dónde está Pero estamos tontos, ¿qué te crees? ¿Que soy tonto o qué? ¿Pero es que me ha dicho que si me ha dado una vuelta y no me ha dicho nada más? Sentado aquí ¡No! Sentado Era para los que estás donde las pueda ver Venga Ah, sí ¿Qué has hecho tú? ¿O qué ha hecho alguien de los grupos? Vale, vale, vale Lo digo, pero suéltame Suéltalo, suéltalo ¿Qué pasa? Todo ha sido culpa de Sergi ¿Sergi qué ha hecho, Sergi? ¿Qué, qué? Ah, vale ¿Qué pasa con Sergi? Solo digo que él ha liado muchísimo Yo no lo vi decir Decírselo a él Vale, aquí, vente Vamos a ver ¡Mira! ¡Maldita leche! ¡Maldita leche! ¿Puedo hacer algo? Tengo que hacer algo Me he inventado lo de Sergi Porque si no es que me iban a matar Pero bueno, me tengo que inventar más cosas Pero es que yo no sé qué hacer Tengo que hacer algo A ver, me cago en la maldita leche ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ariel, ¿qué haces aquí? Levanta, levanta, levanta Vamos, levanta, levanta Vale, vale Vale, vale Vale, Sergi Venir aquí Venir aquí Vale, es súper raro que me escriba Ari Entonces algo malo está pasando Pues yo ya sabía algo No estoy en casa ¿Dónde estás? ¿Cómo que no está en casa? ¿Pensas que estaba en su habitación? Madre mía, Maximusquad Se va a liar parda Porque seguro que tienen algo que ver con la policía Sí ¿Qué pasa? ¿Le has liado tú? Me voy a liar yo Le he liado a Brian Sergi, la has liado tú Acabamos de ir a hablar con Unai Y ha dicho que la has liado tú Y por tu culpa está la policía aquí ¿Pero qué fue mi culpa? ¿Se ha sido el que le ha clavado un boli ¿Le habrá dejado un compañero? ¿Eh? Claro A ver, a ver, a ver, a ver ¿Que Unai le ha clavado un boli ¿Le habrá dejado un compañero? Sí ¿No os habéis enterado? Unai nos ha dicho que eres tú el que le ha liado ¿Se ha hecho nada? Sergi no ha hecho nada Ha sido una llanta Que todos los niños se vayan ¿Por qué? Bestia, algo que ver con los niños No es una broma que nos quieren gastar No me, me estarás No puedo decírtelo Pero es lo mejor No quiero secretos Dímelo Eso es, imponte, imponte Madre de Dios, tío Siempre estamos igual Los niños le hablan No sé qué, no, he hecho esto Y luego, no, no te lo puedo contar Va, hazme caso, por favor Vale, ya A ver si quieren ir todos a algún sitio Y nos están gastando una broma De que se tienen que ir Sí, la policía está a la puerta de decoración, ¿no? A lo mejor porque habrán visto a los niños por ahí solos Y habrán dicho que es bueno estar solos por ahí ¿Qué pasa, Ari? Insístele Sí, le insisto y va a hacer lo de siempre No me va a decir nada, tío ¿Y dónde puede estar? Nada, nada Genial, genial Muy bien Ya me he ido Adiós Me cago en la maldita leche Maldito, mi maldito hermano Me acaba de mentir en la cara ¿Por qué siempre a ti que estás liando a tu maldito hermano? Vale, vamos a hablar un segundo con Unai Quedamos aquí Y ahora nos contaremos toda la policía Ya pensé que... Ya hago en la leche Ya hago en la leche ¿Pero qué han hecho? Madre mía, que le han liado a los niños Y la policía viene a por ellos Vale, ¿qué hacemos? Lo tenemos que tirar, ¿no? Renacar, vamos a pensar ¿Qué habrán podido hacer los niños Para que la mismísima policía Se presente en casa? No sé, Natalia Pero esto es muy serio, de verdad Es muy serio Hay que decírselo harta ya No se lo voy a decir Y que él tome medidas Porque yo con los niños No quiero saber nada, la verdad Que carrilen ellos los problemas Porque madre mía Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Me cago en la madre que me parió Sabemos que has sido tú ¿Cuánto lo has hecho? Porque nosotros ya lo sabemos Vale, sí Le he clavado un poli en la oreja A uno de la pandilla Me cago en la cabeza ¡Tú te enojo en la cabeza! ¿Qué te pasa? ¡Ay, te hace gracia! ¿Estás contento? ¿Te hace gracia? ¡Soy chulo por hacer esto! No, pero es que El pavo se le estaba riendo de mí Y de todos los peras Vale, escúchame, Unai ¿Tú sabes que lo puedes haber dejado sordo? Mejor Unai, escúchame Tu única solución es Ir con todos los peras A hablar con la policía Es vuestro problema No voy a ir a hablar con la policía Que no, no ¿Que no vas a ir? Vamos si vas a ir Venga, tira para ir a hablar con la policía ¿Tú quieres que me lleve a un centro? Vale, escúchame Tú tranquilízate Hablas con la policía Que la policía aquí no son los dioses Así que hablas tranquilamente Yo y Guille Vamos ahora mismo a avisar absolutamente a todo el mundo Y tú vas a tener que esperarte ahí abajo A que vengan todas las peras Y vayas a poner todos tú a la policía ¿Lo entiendes? Vale, 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 vale Que me cago Siempre igual Cago en el es maldito Tú, tú, tú Vení Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Nosotros dos O sea, la que le está liando Por otro por aquí paseando, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque ha venido la policía, tío Porque ha venido la policía ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Por qué ha venido la policía? Pues porque se ha liado un poquito con los niños ¿Poquito? ¿Un poquito para que se presente la poli? El caso es que tiene que ir a hablar con los niños Con ellos y ya está ¿Cómo con centros de menores? Ahora ahí no voy a perder ni a Arta, ni a Ari Ni a los peras, ni a nadie Y es que además ahora ya no puedo mentir Voy a tener que ir a hablar con la policía Y es que sale todo mal, tío Tengo que escaparme ¿Qué has hecho? Que está la policía abajo Le clavaron un boli en la oreja a uno de la pandilla Dios mío de mi vida ¿Pero qué dices, bro? Que se estaba riendo de todos nosotros De ti se estaba riendo también ¿De mí? Sí Pues bien hecho, bien hecho entonces ¿A que sí? Bien, porque yo no hubiera grabado un boli Voy a meter un estuche entero Yo no voy a ir a hablar con la policía Porque es que me van a llevar a un centro de menores Los niños con ellos ¿Pero qué han hecho los niños? Pues no sé, algo de bullying Creo que una vez le ha clavado un boli al compañero suyo ¿Te parece bonito que tu hermano vaya clavando bolis? No, pero ¿qué quieres que haga ahora? Pues yo que sé, arreglalo y habla con ellos Que se lo puede llevar la policía, según tú Sí, nosotros no podemos hacer nada, Nacar Sí, sí que puedes Porque te van a quitar la custodia ¿Cómo sigas así? ¿Qué quieres decir? Yo tengo un plan Y es escaparme Me tienes que ayudar a escaparme Vale, a ver Vamos a hacerte una cosa No hay, vamos a ver Yo te voy a ayudar a escaparte Pero para la ventana, no, animal ¿Dónde vas por la ventana? Que me muera Que no, hombre, que no Cierra la ventana Madre mía, que aire, tú ¿Pero quién viene por ahí? Zeus La policía está en la puerta de abajo Así que vamos a ir por la puerta de atrás ¿Vale? A ver, a ver ¡Vamos, vayamos! ¡Aquí, tranquila! Yo digo que vayamos nosotros Yo digo que nos quedemos aquí Que nos subicionen los niños Que por eso le han liado ellos Vale, ya está, chicos Quedamos vosotros aquí Que lleven conmigo Que tenemos que hablar con los demás Madre mía Quedamos que haya dicho ¡Súper cabreado! La que ha liado a los colegas No vigila a los niños Unenle a clavar un boli A un compañero O sea, eso nunca lo hagáis Van a quitar la custodia Nunca lo hagáis Los niños están súper nerviosos Pero es que tienen que sí o sí Va a salir a hablar con la policía Porque si no La vamos a cagar al máximo Pues que, tío Es que esto no va a acabar nada bien Hola ¿Qué tal, chicos? Tenemos muy malas mentiras para vosotros Y es que Inevitablemente Tenéis que ir a hablar con la policía Chicos, tenéis que salir a hablar con la policía Simplemente hablar No sé qué es lo que exactamente quieren de vosotros Pero quieren hablar con todos ¿Vale? También saldrá Ari También saldrá Unai Absolutamente todos los cinco vais a ir a hablar Por lo cual, bajar ahí abajo Y os exageraréis con Unai y con Ari Y vais los cinco a hablar con la policía ¿Vale? No, no, no Yo no voy Nos quedamos aquí Nos quedamos aquí Vamos, vamos, vamos Vale, Unai Ves corriendo para abajo, ¿vale? Y ahora me meteré en casa y diré que no estás ¿Vale? Así que, tira, tira, full para allá Cualquier cosa me llama Llevas el móvil, ¿no? ¡Dale! Si no es por eso Es que la cosa es que si no salís vosotros La bronca me la voy a llevar yo Y a lo mejor me montan O me llevan a los centros policiales a mí ¡Ya vamos! ¿Y qué quieres que nos lleven a nosotros? No Simplemente quiero que salgáis a hablar Para que la policía vea que estén bien ¿Vale? Madre mía lo que... ¡No, no! ¡No, no hay! ¡Estás detenido a un no hay! ¡No me lo puedo creer! ¡No, no! ¡No puede ser! 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 ¡Mierda, mierda, mierda! Acabas de detener a una Yo voy a entrar a casa Y no voy a decir nada a nadie Venga, va Que no pasa nada No pasa nada Ya, 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 ya Ya, ya, ya Venga, chicos Bajad Vamos, vamos Chavales, la situación está poniéndose más tensa que nunca, ¿eh? A mí no me está molando nada de todo esto ¡Mira, mira! ¡La poli, la poli! ¡Uy, pero ¿qué es ahí? ¡Uy, la poli, la poli! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hola! ¡Shh! ¡Shh! ¡Perdona! ¡Shh! ¡Va a llevar a la cárcel a todos! ¡Hola! ¿Hola, buenos hijos? ¿Qué quieren? Ehh... ¡Ehh! No, 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 no! ¡Se ha ido a comprar! No sé qué hacer, tío Ya, yo tampoco sé qué hacer, no lo sé, estoy súper rayado, estoy, que no sé, no sé, no sé ¿Qué os pasa? ¿A quién estoy hablando? Con... Abril Abril, Valeria y Sergi Perfecto, pues mira, he hablado con su nicho sociales y me han dicho que no he puesto tutor legal, ¿correcto? A ver, yo tengo mis padres, sí, pero es que me llevan y me dejan Los niños se los va a llevar a la policía y ya está Perfecto, pues como no hay ningún papel que me afirme que Alfa es vuestro tutor legal, lo vais a mirar, pero tienen que policiales conmigo No, ya no, por favor, no nos hagan, no, pero ¿cómo nos va a echar de gente? Claro, ¿cómo nos va a echar de gente? Claro, ¿cómo nos va a echar de gente? Claro, ¿cómo nos va a echar de gente a casa? Pero no podemos hacer nada ¿No? Escuchad una cosa, tenéis cinco minutos para salir fuera y no intentéis hacer ninguna tontería de escapar de casa porque ya tenemos a un chico llamado Bueno, pero habrá que ir a algún sitio, no nos podemos quedar así Ya, pero lo bueno es que no nos vamos a poder volver a ver ¿Y yo ahora con quién me voy a discutir? Ya no sé Conmigo Ah, pero es que tú eres muy aburrido Yo no hay quien me va a robar el maquillaje y la ropa Es que ¿cómo le vamos a decir esto a Arta? Es muy duro y hacer eso no sé si le vas a estar muy bien y no sé tampoco lo caray No sé Por favor Que nos han dicho que nos tenemos que ir ¿Qué? Sí, nos tienen que ir, nos tenemos que ir a Dios A ver, a ver, a ver ¿Qué os han dicho exactamente? Pues si nos van a llevar Que nos dejan cinco minutos para irnos a la policía No, no llene No, tenemos que hacer algo Me trago un lecho, tenemos que hacer algo O sea, ¿qué quieres que hagamos? Pues no sé, pegadle una paliza a ese policía Sí, vamos a pegarle una paliza a un policía Guillermo, ¿estás loco de la cabeza o qué? Bueno, ¿qué hacemos? Que se nos lleven Eh, vosotros quedaos aquí Venga, vamos a hablar Venga, vamos a hablar Venga, vamos a seguir Venga, vamos a seguir Venga, vamos a seguir Venga, vamos a seguir Venga, me cago en la maldita Venga, me cago en la maldita leche Venga, me cago en la maldita leche No va a irse a llevar a nadie Agraba, 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 agraba Hola, buenas Una preguntita ¿Qué has dicho a los menores? Que te lo tienes que llevar ahora Pero los tengo que llevar ya por orden ¿Pero qué orden y qué orden? Nosotros somos los tutores ilegales ¿Por lo cual no te los vas a llevar, vale? Por orden judicial Venga, si ustedes están bien Que no, que nosotros no nos vamos a abrir Eh, vosotros Vosotros, malditos policiuchos Que no os los vais a llevar Tranquila, ole Vendré con una situación judicial Bueno, venga, a ver con una situación judicial Pero no os vais a llevar a los menores ¿Lo entiendes o no, payaso? Si me va a insultar en la ley Tranquilo, vale, chulo Voy a ponerse a hacer Sí, sí Ves, ves, ves a buscarlo, anda No sé, ¿qué haces? Que tampoco te pases a insultar a la policía Vale, vale, ya está Ya está, ya está Disculpe que me he puesto un poco nervioso Vamos a avisar a los menores, ¿vale? Tienes cinco minutos Tío, ¿qué haces? ¿Se te va la cabeza o qué te pasa? Lo siento, me he puesto muy nervioso Vamos a despedirnos de los niños Os tenéis que ir ¿Qué dices? No, no, no No se van a ir a ningún lado Que no Serían aquí No, también, tienes que en la policía No podemos hacer nada Lo siento muchísimo Pero os tenéis que ir Tenemos que hacer algo contra la policía Sí o sí Por lo cual, chicos Misión salvada a los niños Vamos Ya estamos de camino Hacia la comisaría más cercana Conduce Guillebe Pues como siempre, tío También tenemos a la sargenta Natalia Aquí estoy Y Franela, la persona que menos sirve Para absolutamente todo Pero la llevamos por si acaso Presente Vamos, vamos, Guille Vamos, vamos, rápido, rápido Vamos, vamos, vamos Vamos, Natalia Mira, ahí está el coche Policía Tenemos que intentar ser lo más normal del mundo Y si lo robamos, tío No, no, no No vamos a robar absolutamente nada Tenemos que salvar a los niños de estar dentro Ay, espera, ya no me acordaba por qué veníamos Sí Vale, venidos, venidos Como si estuviéramos paseando normal, ¿sabéis? Estamos paseando normal Gente normal Somos gente normal Aquí está la comisaría, chavales Nosotros somos personas totalmente normales Sí No estamos haciendo absolutamente nada Vale, no sé dónde exactamente están justamente las partes Donde ellos ahora mismo están detenidos Pero creo que detrás de algunas de estas rejas Fijaros que hay cámaras justamente por aquí Pasamos desapercibidos como si no estuviera pasando absolutamente nada, 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 vale ¿Dónde están los niños, chicos? No sé, no sé No, no sé Estás loco Yo tengo una idea Podríamos ir picando pared por pared chillando No, no, no podemos picar pared por pared porque literalmente es que nos van a tener, Natalia No pasa nada porque yo los puedo entretener Soy una damisela en apuro Me han robado un teléfono Ostras, es bastante, pero bastante buena Y si antes de entrar vamos por la parte de atrás de la comisaría Esa es muy, pero que muy buena Chicos, venidos, venidos, vale Como veis, estamos por la parte de detrás de absolutamente toda, pero que toda la comisaría Por lo cual, venidos, venidos, venidos A lo mejor por aquí están los calabozos o lo que sea ¿Cuál? ¿Qué es? ¿Tienen toda la pinta de ser una cosa de estas? Pero los calabozos no están en la parte de abajo No tengo ni idea, tío, no tengo ni idea Unai Unai, 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 unai Me cago la maldita en el que siguiente Unai, unai, unai Vale, cállate, Natalia, que nos van a escuchar Vale, chavales, aquí no está pasando absolutamente nada Nosotros simplemente somos unas personas tranquilas Que estamos simplemente paseando por delante de la comisaría Y no está pasando nada Chicos, de hecho, vamos a meternos por aquí Sí, me parece como el plan también Qué bonito coche Chicos, ¿qué hacemos? ¿Entramos? Yo voto que no Yo creo que tendría que entrar yo Vale, chicos, vamos a entrar Kille, tú te quedas aquí Tú, Franera, te quedas aquí grabando absolutamente todo Así que yo y Natalia vamos a entrar Y vamos a preguntar por los niños Mira, chicos Cuando viene un coche de silencio, alzaos el muro Madre mía, tío, verás tú que nos van a pillar ahora a ellos Yo ahí no entro ni de coña Que si no, me meten a mí en el calabozo Mira, mira, ¿qué onda? No sé si no van a entrar, me voy a poner aquí Porque si me ven, a lo mejor me cae a mí la multa Vale, no, os estoy viendo ahora Creo que han entrado adentro a ver con un policía A saber qué le está diciendo ahora Chicos, quedo hasta el final del vídeo Si queréis ver lo que está pasando Porque creo que hoy se va a liar un montón Y no creo que acabe bien la cosa Vale, mira, 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 ya están saliendo, están saliendo Eh, eh, ¿cómo acaban? Chavales, vámonos de aquí, vámonos de aquí Porque acaban de decirnos que nos van a identificar ¿Qué? Y que tenemos que entrar absolutamente todos dentro Que nos acaban de ver por las cámaras ¿A mí también? Es bastante, porque bastante, bastante, bastante legal Por lo cual, te voy a correr en mi cabeza Eh, eh, eh Vive al máximo, somos lo más Vive al máximo, suscríbete al canal